Científicos estadounidenses señalan que en este astro, cinco veces más grande que el Sol y que se encuentra a 1,480 años luz de nuestro planeta, podría existir evidencia clara de inteligencia extraterrestre. Se trata de una megaestructura que orbita y rodea a la estrella, conocida también como Tábita. Según datos recabados por el telescopio Kepler, las imágenes son realmente sorprendentes. Investigadores como Tábita Boyayán, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Yale, la iniciativa Planet Hunter, el Centro de Investigación para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, conocido como SETI, y el investigador Jason Wright, señalan que se centran en dos eventos en base a las gráficas de Kepler en el informe. En la primera, conocida como D-888, se observó una bajada en el brillo de la estrella del 16%. En otro documento, publicado como D-1500, varios estallidos múltiples y continuos son indicativo de la detección de un grupo de objetos diferenciados bajando el brillo de la estrella Tábita. Este descenso de brillo en el astro es indicativo de que un objeto de enorme tamaño rodea a la estrella. Además, se descarta la posibilidad de que sea un planeta ya que no presenta una forma redonda. Por el contrario, este es un objeto totalmente asimétrico. Aún Júpiter, siendo el planeta más grande del sistema solar, solo causa la disminución del brillo del Sol en un 1%. La superestructura, que se aprecia de color grisáceo con tonos ultravioletas, presenta una forma amorfa pero descomunal. Jason Wright señala que un hecho de singular importancia para la ciencia es que las variaciones de luz en la estrella de Tábita se han observado con intervalos de 5 a 80 días, con un recorrido irregular y la reducción de luz que emite la estrella es hasta en un 22%. De ser así, la hipótesis nos remitiría a lo que se conoce como las esferas Dyson, una idea planteada por el científico Freeman Dyson en 1960 que señalaba que llegaría el día en que civilizaciones avanzadas obtendrían energía casi ilimitada, extrayéndola de estrellas en base a megaestructuras en forma de escudo. ¿Estaremos realmente ante la evidencia clara de una civilización extraterrestre? Para responder esta pregunta, Kepler continúa midiendo la zona y determina el tamaño del objeto, la forma y la frecuencia y tránsito de luz. Pero además, Jason Wright, Andrew Simon del proyecto CETI y la doctora Boyayán prevén recabar más datos obtenidos de una antena de radio que será dirigida a la estrella para recabar posibles emisiones de radio artificiales. Con tan importante descubrimiento, la única pregunta por plantearnos es, ¿realmente estamos solos en este mundo? Gracias. Gracias.